Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno aquí les traigo un pequeño spoiler de la serie Cutie Pie, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo y bueno ahora sí comencemos. ¿Cuáles son los primeros episodios? Como sabemos Cuá está enamorado de Lian, además parece que Nuea se da por vencido fácilmente con Cuá ya que empieza a tomar interés en el mejor amigo de Cuá, Sin Samur. Sin Samur es el amigo de Cuá que fue criado en un templo, cuando era niño quería ser un sacerdote pero se dio cuenta que su vida sería muy estricta, entonces decidió seguir la vida de un chico común yendo a la universidad. Nuea y Sin Samur serán una de las parejas secundarias de la serie, sin embargo eso no evita que Lian se ponga un poco celoso de la atención de Nuea hacia Cuá. ¿En serio me emociona ver a Lian celoso? ¿A ustedes también? Y bueno ese sería el pequeño spoiler de este vídeo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.